Y llegó el saborcito de los saxofones alegres de mi identidad Así nomás mi primo Y llegó el saborcito de mi identidad 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 Y así suenan los saxofones alegres de mi identidad Y llegó el saborcito 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 de mi identidad Y eso es Con mi compa Pechugas Eso es Y eso es que seguimos apeteando Igual en los que yo Se nos lleva en el recuerdo Mira que bonito que vaya el frío Y esto es el estilo de paradigma Zapatil de bonito compa Esos parejitos Y así no va muchachos Se cansaron Se cansaron Eso le fue Muchísimas gracias por esos lindos aplausos muchachos Dice más o menos así Y eso es el apago de Super Mario Brothers Para toda la racía chiquilla Colectando monedas Y Zapatére, Zapatére Échame unas moneditas Dice más o menos así El Camino Guapagueando, guapagueando Dice más o menos así Música ¡Sapateri! Y como todo comienza, todo tiene que acabar Pero antes, unas moneditas, mi compa Mario Eso, eso, con sabor ¡Se va! ¡S.M.I.L.U.G. ¡Camino! ¡S.M.I.L.U.G. ¡S.M.I.L.U.G. Y sigue, y sigue, conjunto invencible de Aguas Calientes ¡Vámonos a bailar, guapamos! ¡S.M.I.L.U.G. 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 Y sigue, sigue, conjunto invencible de Aguas Calientes ¡S.M.I.L.U.G. 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 S.M.I.L.U.G. ¡S.M.I.L.U.G.. ¡S.M.I.L.U.G. ¡S.M.I.L.U.G. ¡S.G.M.I.L.U.G. Y nos vamos pa' el tejano Vir, Susu Suá Sur 70 El saludo especial para todos los DJ de México y Estados Unidos Gracias por su apoyo, les enviamos esto, es el Popurrí con sabor con manada Háganlo una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena, Juana, todo hacer hasta sobrar Baila ese ritmo que es la pura sabrosura, puede tener aquí esta sesión de la fura Por reír y bailando tú eres rinda donde quiera, por esa gracia coge tu cadera Baila como Juana la Cubana, el ritmo que se sienta mucho como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana, un paso por delante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana, para seguir el ritmo que tienes que mover y un cajuana Baila como Juana la Cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana, un saludo Tamaulipas, saludos Amargo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, Matamoros Monterrey, Nuevo León Y allá en Allende, Montemorelos ¡Ánimo! Continuamos con las mesas insuperables Este es el manada en vivo ¡Puras Buenas! ¡Puras Buenas! ¡Puras Buenas! Mi gallina siempre estaca carayano 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 Un saludo especial para toda nuestra gente en el estado de la Florida Esto suena en todos los antros Con el DJ de casa ¡Hola! Mi gallina siempre estaca carayano La cobra es un poco nerviosa La cobra es un poco nerviosa Quiero hacerla enojar Me voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a engandar Aunque la cobra es venenosa Yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a engandar Y sé que la voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a tocar una cumbia Voy a decirte mis palabras de amor Y acariciar todo tu ser Tus labios rojos besaré con sed Veré la gloria que soñé Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer, placer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Porque este amor vas a saber Vas a suspirar Porque es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Será un maracuano Para toda mi gente bailadora Le mandamos esto bonito Y es el flag De la música norteña Te irás conmigo a volar al cielo azul Más que una estrella brillará De vos lo tuyo yo me voy a hacer Igual que Dios te voy a amar Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la magia de amar Quiero oír a mi amor Quiero oír a tu corazón cantar De placer De placer, placer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Aunque es amor Vas a saber Vas a suspirar Aunque es un hombre Tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Vámonos compadre Con las cumbias de la noche Esto dice más o menos Sur 70 Voy, 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 voy Nos vamos a su popa compadre A las perras de abandía Con las cumbias de la noche ¡Soy de su! ¡Soy de su! ¡Cubucuga! ¡Soy de su! ¡El Mammut! ¡Échale! ¡Soy de su! 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 Música Música Esto es El Cadáver Con el conjunto Tempestad Música 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 Son de la rabia Dicen Música 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 Son de la rabia Son de la rabia Música 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 Como son las capas, suena Vamos a nos dar en esta red tocar Los a vida Sombreros arriba, sombreros arriba Que suena, que suena bonito Vamos a nos dar, se llaman los capulines, oigan Se llaman los capulines para seguir bailando en esa noche completamente en vivo Los a vida, que suena, que suena ese saxo, mi perro, chochole ¡Uy, yeah! ¡Seguro saborcito! ¡Seguro saborcito! ¡Uh! Como suena, dice Los a vida ¿Sabías? Los a vida completamente en vivo ¡Uy! ¿Cómo suena? ¿Sale mi germancito? O vamos, pojo de agua ¿O si nos veas? ¡Sorra! ¿Cómo dice? Amar, que no la baile ¡Uy! ¡Eso suena, que suena! ¡Sorra! A toda la raza de Bustamante Que anda a crecer Mi primo, te complacemos ¡Uh! Vamos a más a la música, muchachos Vamos a más a la música De lo que están pidiendo mi raza De lo que están pidiendo mi raza Lo están pidiendo las cuyotas Oiga Para seguir con el ambientazo en esta noche Sacamos los ganchos Sacamos los cuernos Como queriendo pelear Oiga ¡Eso! Para que siga bailando Para que siga bailando Toda la raza de Char Que es óptima La gente de Santa Isabel La raza que vino Te merito Te merito Santa Rita Mi compadre A toda la raza Santa Isabel Compadre Que suene bonito Se llaman las vilotas Ahora bailar La que suenan esos saxofones Esos saxofones mágicos Presentan completamente en vivo Arriba la pachanga Dice La raza de Bustamante Ahorita comprocemos Con Ezequiel Coronado Esa raza de Bustamante Música Los Ágiles ¡Ese baila en mi prío! A todas las razas Se caminan Los Ágiles Completamente en vivo La raza de Fátima Cerca Cerca Cuando eran esos cuernos Se ganó Sombreros arriba, arriba los sombreros Sombreros, arriba los sombreros muchachos, arriba A la rosa, a los arriegan Que venga bonito Suba, suba Los sombreros presentes, salud A los morales Como se baila, como se baila Vamos a bailar música en esa noche Vamos a bailar música, mi primo, a la raza de la laguna Suba, suba Suba, suba Suba, suba Suba, suba Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando me vas a mirar Que el corazón se me va a lanzar Suba, suba Sub, sub, sub Y así suena Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando me vas a mirar El corazón se me va a lanzar Como te que Y la seguimos bailando Báilalo y báilalo y báilalo y báilalo Y báilalo, 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 báilalo Qué bonito, qué bonito, nos vamos Provocame Chuto Ojetando junto a ella Te encontré en aquella café Pero tus ojos se clavaron en mí Y te miré y te hice el sombrero Esa caída tú eres la excesor Si consigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Hoy intento igual la razón Provócame, mujer Provócame, provócame Y ven, acércate Provócame, mujer Provócame, provócame Y ven, acércate Provócame, mujer Provócame, provócame Y conquista mi amor ¡Samo! Porque te ando junto a ella Te encontré en aquella café Pero tus ojos se clavaron en mí Y te miré y te hice el sombrero Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que un chico es por donde yo voy Y que los pies en cada rincón Ay, no entiendo, no eres la razón Provócame, mujer, provócame, provócame Y ven, acércate, provócame, mujer Provócame, provócame Y ven, acércate, provócame Mujer, provócame, provócame Y conquista, mi amor Ay Provócame, mujer, provócame, provócame Y ven, acércate, provócame, mujer Provócame, provócame Y ven, acércate, provócame Mujer, mujer, provócame, provócame Y ven, acércate, provócame, mujer Provócame, provócame Y conquista, mi amor Y ven, acércate, provócame 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 Y vivienda Yo ya me estoy enfadando, estos no se han aguantado La carilla lunicera y loritos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando, estos no se han aguantado La carilla de mi cereja y loritos de mi vieja Y que vete ya, desea buscar empleo Porque ya, porque ya se acabo el dinero Y que vete ya, aunque sea de paletero Y no estés con la bola de bociquero Y que bla, bla, bla Eh, wey, 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 wey Eh, wey, 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 wey Eh, wey, 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 wey Eh, wey, wey, wey Eh, so Eh, wey, 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 wey ¿Cuándo 3 xe Preú? ¡Suscríbete al canal! 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 Paraná quebrada Y la chora se mueve Al ritmo que le toqué Ella baila de solo Nunca me disulta Arriba compadre Y la chora se mueve Al ritmo que le toqué Ella baila de todo Nunca me disulta Seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos bailando Seguimos gozando Y arriba las señoritas Eso Y arriba las señoritas 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 Y lo baila, lo baila, lo baila Y lo baila, lo baila, lo baila Comparito yo quiero ver Donde son los hombres fieles Y arriba 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 los hombres fieles Ok compadre Que bonito, bonito Ver la pizza llena Con legal norteño Compa Y llegó Algo clásico de lo clásico Tamarindo No me saques compa Beto Y esto dice Y esto suena Así Tamarindo 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 Si mi mujer me pide Uno, yo le doy Yo no pide Dos, yo le doy Me pide Tres, yo le doy Tres, me pide Cuatro, yo le doy Tico Y tamarindo Uno, dos, tres Tamarindo Y así suena Legal norteño compa Tamarindo Tamarindo No me saques Tamarindo No me saques Tamarindo Para mujeres Que están deseosas De maridito Ay tamarindo Si mi mujer me pide Uno, yo le doy Yo no pide Dos, yo le doy Me pide Tres, yo le doy Tres, me pide Cuatro, yo le doy Cinco Ay tamarindo Uno, dos, tres 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 ¡Valeu! ¡Valeu! ¿Se cansaron? ¿Dónde están las chicas solteras? Es una silbera no roja, por ir a moverla, es una silbera no roja ¡Vaya buena porque parecen cesar bajas! ¡Valeu! 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 Música Y por Villa de Ramos 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Que bello ese momento que te pusiste enfrente de mi Que bonito tu pelo, que bonitos tus ojos, café Que bonita tu boca, que bonitos tus besos, de bien Que bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, todo se olvida, estar contigo en mi vida Lo más bonito, que bonito es cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, todo se olvida, estar contigo en mi vida Lo más bonito Y es la garantía norteña chiquitito Y es la garantía norteña chiquitito Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Que bello ese momento que te pusiste enfrente de mi Que bonito tu pelo, que bonitos tus ojos, café Que bonita tu boca, que bonitos tus besos, de bien Que bonito Que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, todo se olvida, estar contigo en mi vida Lo más bonito Que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, todo se olvida, estar contigo en mi vida Lo más bonito Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!